La verdad sufre porque el periodismo cambió. Hoy pareciera que hay diversos tipos de periodismo. Uno, el periodismo activista. Lo ejercen aquellos que están a favor o en contra de un gobierno. Y la verdad está condicionada a su ley. El periodismo militante, cuya verdad está condicionada a la ideología. El periodismo superficial, el de las redes sociales, el que vive solamente de comunicados públicos o de mensajes que le llegan a través de WhatsApp o de las redes. Es un periodismo cuya verdad no existe porque simplemente pertenece a lo que les manden decir. Periodismo sin esfuerzo. El periodismo mendicante es aquel que ejerce medios y periodistas que solamente viven a través del estómago. La verdad es aquella que llena su estómago. El periodismo comercial, ese que se hace para satisfacer a los dueños del poder, los dueños del medio o los dueños de los medios de producción o los medios del gobierno, pero que solamente ven como verdad lo que llena las arcas de sus patronos. Y el periodismo real, el periodismo que piensa en la verdad, en la objetividad y en la imparcialidad. La primera, cuya búsqueda siempre tiene que ser permanente, cuya búsqueda no puede cejar, esa que tiene que quitar el velo de las medias verdades, de las falsas verdades, de las verdades a medias. La objetividad y la imparcialidad son una búsqueda permanente porque el solo hecho de que una persona, hombre o mujer, mayor o menor de un país o de otro, esté siendo quien transmita lo que conoce, pues ya tiene grados de subjetividad y de parcialidad, si se quiere. Pero la verdad es la lucha eterna. ¿Qué tipo de periodismo está siguiendo usted? Mi recomendación es, no se quede con una sola fuente, con un solo medio. No se informe a través, simplemente de lo que a usted le gusta, porque está cayendo entonces en la misma traba. La verdad no tiene escrúpulos, la verdad hay que buscarla. Y todo aquello que atente contra ella, hay que denunciar.